Pese a la serie de inconformidades de los automovilistas y vecinos de la calle 5 de mayo, que exigen que sea abierto por lo menos un carril para unidades ligeras, el presidente municipal Antonio Vázquez Hernández indicó que hasta el momento nada está definido para normalizar el tránsito en esa vialidad. Si bien las autoridades municipales han sostenido pláticas con Grupo ADO para lograr acuerdos que beneficien a todas las partes, el Edil solo tiene avances en torno a un presunto cambio de 20 unidades de autobuses a camionetas Sprinter que hará la empresa de autotransportes hacia finales de julio. Me están diciendo que ya el día 25 o 23 Grupo ADO ya tendrá vehículos pequeños para poder entrar a Teciutlán y estarán sacando un número importante de vehículos grandes, de camiones grandes y esto por supuesto que nos impactaría menos en el deterioro de… pero estaremos teniendo esta reunión para poder conocer directamente el tema y no a través de terceros. Ok, digamos que se tendría que hacer, ¿qué es lo que requiere esta calle o los trabajos que necesite esta vialidad? Mira, primero que nada, lo que dije es cortar de tajo el problema. Si tú tienes 1.200 entre entradas y salidas, por supuesto que va a haber una afectación. Si los camiones que eran pesados hoy ya son de menos peso, por supuesto que ya la afectación va a ser menor o ya no va a ser. El edil dejó entrever que hasta entonces el ayuntamiento de Teciutlán estaría en posibilidades de planear la reparación no solo de la calle 5 de mayo, sino también de las calles Bravo y Allende, estimando que se necesitaría por lo menos una inversión de entre 10 y 12 millones de pesos. ¿Qué te puedo decir? Que ahorita se está haciendo el levantamiento, ¿sí? De cuántos metros son la profundidad del cajeo, todo un expediente, ver cuánto nos cuesta para poder precisamente determinar si lo hacemos en este año o lo hacemos a principio del año que viene. También dependemos de las lluvias que, digo, no contemplábamos que estuvieran tan fuertes, ¿sí? Entonces, digo, son varios factores, pero estamos conscientes de que tenemos que reparar esta vialidad. Muy bien, pero hasta el momento se estima la inversión, quizás… Mira, lo que yo quiero es que hagan el levantamiento para ver el proyecto, porque dependiendo del levantamiento, dependiendo del proyecto, dependiendo del análisis del suelo, del subsuelo, te van a decir, sabes que tienes que cajear de 80 centímetros, tienes que cajear de 60, ¿sí? Se tiene que meter un concreto de 20 centímetros, entonces dependiendo del análisis que se haga en el proyecto, te van a dar el costo de esta obra. Pero por supuesto que yo no creo que sea menos de 10, 12 millones de pesos, para hacerla bien. Y es que de acuerdo a las declaraciones del Edil, el tramo prácticamente se reconstruiría, con lo que se garantizará su durabilidad. Con imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.